hola a todos bienvenidos a rápido aprendizaje hoy tenemos un unboxing muy emocionante para todos los gamers y creadores de contenido vamos a abrir y revisar el monitor asus tooth gaming de 24 pulgadas con panel ips veremos que nos ofrece este increíble monitor vamos a comenzar con el unboxing aquí tenemos la caja del asus tooth gaming de 24 pulgadas la caja es bastante robusta lo que siempre es buena señal de protección durante el transporte por aquí tenemos la base del monitor y lo primero que debemos revisar es la documentación y el manual de usuario siempre es útil dar una ojeada rápida para conocer las especificaciones y las instrucciones de montaje aquí tenemos el cable de alimentación es un cable de display port me hubiera gustado también que incluyeron un cable hdmi debido a que mi laptop solo tiene ese puerto no obstante el cable display port está enfocado en monitores de computadora ofreciendo capacidades superiores luego tenemos el producto principal el monitor protegido con espuma y la cubierta de plástico como pueden ver el monitor tiene un diseño muy atractivo con pequeños bordes lo que me encanta ahora vamos a ensamblarlo es muy sencillo de ensamblar simplemente encajamos la base con la parte trasera del monitor y aseguramos con los tornillos aquí en esta parte podemos observar también los puertos de conexión los cuales son dos puertos hdmi lo cual te sirve si quieres conectarlo a otro monitor también tiene un puerto display port y una conexión para auriculares de jack 3.5 milímetros conectamos el cable de alimentación y vamos a encenderlo para ver qué tal el asuf tube gaming de 24 pulgadas cuenta con un panel ips lo que significa que tendremos los colores vibrantes y ángulos de visión amplios además tiene una tasa de refresco de 165 hercios ideal para juegos de ritmo rápido cuenta también con una exclusiva función en tiempo de respuesta de un milisegundo y tecnología adaptive sim para una experiencia de juego extremadamente fluida la calidad de imagen es impresionante los colores se ven muy bien y la respuesta fluida perfecto para juegos competitivos y trabajar en la creación de contenido multimedia ya sea con imágenes o vídeos si tu objetivo principal son los videojuegos puedes optar por un monitor curvo debido a que te brinda una experiencia más inversiva pero si tu objetivo es crear un contenido es mejor elegir un monitor plano porque te brinda una imagen más real de lo que estás editando o creando así como nosotros con nuestro canal de educación depende también de los gustos de cada uno elegir un monitor curvo o plano si hablamos del tamaño ideal de videojuegos varias personas que han utilizado y recomiendan es uno de 24 pulgadas tiene un ancho de visión perfecto para los juegos competitivos asus nos garantiza un buen rendimiento y calidad de imagen para tus sesiones de gaming en el próximo vídeo les mostraré la instalación de este soporte mecánico increíble donde coloque el monitor gracias por acompañarnos en este unboxing si te gustó el vídeo no olvides darle like y suscribirte a nuestro canal para más contenido educativo y activa la campanita para no perderte nuestros próximos contenidos nos vemos en el próximo vídeo mi nombre es yendo el ciber y esto es rápido aprendizaje